Recuerde sin querer como era tanto de tu piel Y se muda a un día en verano Duermo siempre en el balcón Por donde te vi marchar sin hierro Y el sol no nos quema Y sigo pensando en vos La pasión no se acabó No se acabó Añoro escuchar tu voz Derrotado y ganado Por lo mejor Duele muy fuerte Por poder rojarte una vez más El olvido suerte Duele muy tensión Canto que me has quedado a mí Y el olvido de eso Y el olvido se paró Y la arena nos ahogó a los sols Pero el tiempo mereció la pena Y yo nunca te conté Que lloraba solo en el salón Del torero de su última edad Y sigo pensando en vos La pasión no se acabó No se acabó Añoro escuchar tu voz Derrotado y ganador Derrotado y ganador Fue lo mejor Duele muy fuerte Por poder rojarte una vez más He vendido mi suerte Duele muy tensión Tanto que me has quedado a mí En mi cabeza En mi cabeza Y sigo pensando en vos Y sigo pensando en vos La pasión no se acabó No se acabó Añoro escuchar tu voz Derrotado y ganador Fue lo mejor Duele muy fuerte Por poder rojarte una vez más He vendido mi suerte Duele muy tensión De tanto que te has quedado a mí En mi cabeza Y sigo pensando en vos Recordé sin querer Como era tan joven Tu piel Y sin duda Aún te llevo en realidad Muchas gracias Gracias Teneré Aplausos Aplausos Aplausos